Para simular su pregunta, tiene la palabra el señor González Reglero. Sí, gracias. Buenos políticos son los que se creen que descubren el hilo negro, como decía el vicepresidente ayer. ¿Qué cambios va a realizar la Consejería de Empleo e Industria en materia de formación para el empleo con relación a lo que se venía haciendo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor González, este viernes hemos iniciado en el marco del diálogo social la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad y conciliación en el empleo, que incluirá un plan de políticas activas de empleo para Castilla y León. Igualmente, estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León a nivel nacional en la estrategia española de activación para el empleo 2021-2024 con el SEPE, como no podía ser de otra manera. Ambas estrategias, una y la otra, estamos muy preocupados con la formación profesional o ocupacional y hay que acordar que sea en la línea de los fondos New Generation. Es decir, tenemos que centrarnos en aquello que nos está pidiendo la Unión Europea, que es digitalización, economía circular, cohesión territorial. Estamos trabajando en ello. No podemos esperar a que lleguen esos fondos, esperemos a finales del año que viene. Y desde la Junta de Castilla y León ya estamos trabajando. Hemos contratado a 100 prospectores laborales que van a visitar 25.000 empresas en un trimestre para captar los perfiles profesionales que necesitan aquellas empresas y que nuestra formación se adecue a lo que necesitan. Además, hemos iniciado, como sabe, con dos millones de euros cursos de digitalización y formación en competencias digitales y, además, estamos trabajando codo con codo con el SEPE en teleformación. Así que sí, estamos haciendo cosas nuevas para que los desempleados tengan más oportunidades de futuro en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González Reglero. Sí, prospectores laborales pagados por el Gobierno. Se le ha olvidado decirlo, señora consejera. El Grupo Parlamentario Socialista hace ya más de un año, allá por marzo de 2019, ya denunció las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en la gestión de la formación para el empleo, tanto en las bases reguladoras, favoreciendo claramente a los mismos de siempre, como en la ejecución de los diferentes cursos. Se lo dijimos al anterior consejero que esto empezaba a oler mal y, con el paso del tiempo, cada vez huele peor. Se impugnaron diferentes bases reguladoras de formación a desempleados y nosotros, entonces, les volvimos a decir que lo estaban haciendo mal. Les dijimos que había una excesiva concentración de formación en manos de empresas de miembros del Partido Popular y ustedes no hicieron caso. Como consecuencia de esto, innumerables centros han tenido que cerrar. Esta es la ayuda que ustedes les están prestando, un ataque continuado a sus intereses, sin importarle la verdadera finalidad de las subvenciones. Les dijimos que la ejecución de los cursos estaba siendo nefasta, que estaban engañando a los desempleados de nuestra comunidad. No hicieron caso. Todo esto se lo advertimos y nos encontramos hoy con una situación que, si usted no lo corrige, será cómplice de todo lo que ha venido sucediendo en esa consejería. El TSJ acaba de admitir a trámite la impugnación realizada por una asociación de empresas de formación del concurso de trabajadores ocupados denominados TICS. Es la primera de las cinco convocatorias de la formación para el empleo 2020 que están impugnadas actualmente. La Fiscalía tiene en su poder sendos informes emitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con relación a los concursos de formación para el empleo celebrados por el EZIL. Dichos informes determinan que ustedes han vulnerado la Ley de Garantía de Unidad en el Mercado y el EZIL lo conocía desde 2016. Por esto, ustedes no han querido evacuar la consulta al Tribunal de la Competencia para que dictara los informes pertinentes y los concursos convocados en 2020. Y los concursos convocados en 2020 no vulneraran a la legislación vigente. Todo va casando. Pero han dejado en mal lugar al descubridor del hilo negro, ya que se comprometió públicamente a consultar al Tribunal de la Competencia como denunciaba el informe de la Inspección General de Servicios. Lo dijo el descubridor, no yo. Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación determinan que la Fiscalía ha ampliado los posibles y supuestos delitos de los investigados, señora consejera. Además de un posible delito de prevaricación y otro de malversación, después de 14 meses investigando, se suman los de negociación prohibida a funcionarios y cohechos. Se lo repito, por si no lo sabe. Además de un posible delito de prevaricación y otro de malversación, ahora se suman los de negociación prohibida a funcionarios y cohechos. Decía el descubridor del hilo negro hace escasos momentos. La justicia es un garante y la verdad nos hará libres. Pues tomen nota. Ustedes están permitiendo, consejera, que algunos campen a sus anchas por dentro y por fuera de la consejería. Y sabe de sobra a quién me refiero. ¿Van a tomar alguna medida más contundente para proteger a los desempleados de nuestra comunidad? ¿Han realizado alguna auditoría en profundidad para determinar por qué hay un gran número de litigios en los juzgados en los últimos tiempos? ¿Realizan ustedes alguna investigación interna para delimitar el alcance de las responsabilidades de algún autor intelectual de estos reglamentos? El tiempo pasa y el cerco se estrecha. En breve conoceremos algo más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. ¿Sabe qué pasa, señor González, que después de lo del PSOE de Andalucía con los cursos de formación, que usted nos dé lecciones de transparencia y concurrencia es como que Otegi venga a darnos lecciones de dignidad y de ética? Es que sí puntúan. Es una cuestión de valoración que en el resto de comunidades autónomas utilizan unas y otras. Es decir, que pueden denunciar las academias grandes, las academias pequeñas y esperemos a que la justicia a quien da la razón. Lo que sí tengo claro es que las nuevas bases reguladoras en los programas OFI-FOZ están ajustadas a la sentencia dictada por el TSJ el 6 de julio del 2020, que, como usted bien sabe, nos combinaba a eliminar el criterio de valoración de los recursos humanos y la valoración de la experiencia formativa. Es decir, que la consejería, de este modo, ejecuta la sentencia dictada por el TSJ de Castilla y León, así como las recomendaciones de la Inspección General de Servicios. Así que, como usted sabe, efectivamente y como ha comunicado, hay una denuncia presentada en el juzgado. Nosotros nos han solicitado documentación, como no podía ser de otra manera. La hemos trasladado al juzgado y está estudiando el juzgado. Se pueden archivar las diligencias o puede ser que se inicie un procedimiento. Pero, desde luego, la Junta de Castilla y León colabora para que los cursos de formación sean transparentes y sean en concurrencia, como no puede ser de otra manera. Limpieza absoluta en nuestros procesos de selección. En eso estamos. Así que, no acuse y, por favor, ustedes los del PSOE son los que menos ejemplo pueden dar a nadie de España respecto a los cursos de formación. Muchas gracias.